Yeah, este es mi hábitat, en el 2011, Sin Fin Records Me pierdo en mi hábitat natural a la que viajo Una isla perdida en la bahía del mar del llanto Solo se escucha un canto y golpes del corazón Y haciendo lo que sea ser bien lo uso de beatbox Donde la mano de Dios es un mito que no existía Porque solo yo y la soledad me hace compañía Hoy cuenta de los días más y de noches muy bellas Acostado en la arena mirando miles de estrellas Nombrando cada una de ellas como un amor perdido Desde la A a la Z el recuerdo aquí sigue vivo Tras cada letra que he escrito hay un mundo de palabras Y si la vida es un mundo el mundo me da la espalda Por suerte me respalde el hábitat que me acoge Ciego el poco amor que siento para que el miedo no se asome El tiempo no se me enoje porque el dolor se hace fuerte El frío duele pero duele más cuando el calor se pierde Solo alguien me comprende y yo escucho a ese poeta Conocido mundialmente como el niño de la selva El cielo puede esperar para contaminarlo Escrito en todos los árboles tu nombre pa' no olvidarlo Y también en mi diario mi cuador no de rimas Dice hip hop y un corazón con corona de espina Se siente melancolía en mi isla de reflexión Cronos no me de gira el pasado por una canción Morfeo duerme en el sillón, Afrodita mato a Cupido Pose donceo en mi mar de llanto, Ares me llama hijo Cego cesta de testigo impotente a la situación Yo un poeta de 16 años hago esta creación Con sola imaginación, pasión y amor por el arte Porque busco la perfección pero no puedo alcanzarte Solo puedo adorarte, amarte y por eso escribo Como antes amor y rap es todo lo que necesito Me baño en un seco río para limpiarme de culpas Y alguna vez les fallé, perdón, yo les pido disculpas Algunas noches fumo y recuerdo a ciertas personas Veo como sale el humo y las olas golpean las rocas Más, más se distorsiona mi mente Más escribo mientras más guardo rencor Más recuerdo que estoy vivo Todavía sigue vacío el sueño que de niño tuve Más hoy lucho por llenarlo dando todo lo que pude Ayer mirando las nubes vi rostros de mi pasado Retuve por un segundo la imagen y me entró el llanto A veces es muy largo y el paisaje en esta tierra Toco unos bongos ocultos a la sombra de una palmera Y una fauna desértica rodea este mi oasis Aislado como negro en zona de soldados nazis Creo que entro en crisis y ha chistado oscuro Y estático es un lugar tan mágico que se adapta a mi ánimo A mi modo el lobo como todos tenía hambre Y Caperucita es la culpable al no querer mocharse La vida es como un baile, competencia o un juego La ganas o la pierdes o dejas en el intento Voy a escribir en lienzos con pincel y aerosol Voy a grafitear la luna para que se cague el sol Solo yo imaginación ocupo para volar Para crear un caballo a lado a la orilla del mar Más solo papá me llegó a amar por siempre y para siempre Es la persona más grande que me enseñó a defenderme Y apretar los dientes cuando algo sale mal Más a nunca dejar de intentar luchar hasta el final Mi fábula son el rap, serie en este hermoso mundo Es la historia de un poeta que el tiempo hizo un vagabundo Más segundo a segundo aprendo la moraleja Lamento dejar la duda pero aún desconozco esta Sin fin records Este es mi hábitat El lugar en el que habito en mi cabeza Cuando todo lo demás del mundo me estresa Sin fin records Ba, 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 ba ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!